El televisor, ¿por dónde lo podés ver? Por DirecTV GO, papi. Lo podés ver en todos los dispositivos que tengan, un App Store, prácticamente una tablet, un celular, incluso claramente un televisor Smart, y capaz un Smart Watch, en el mejor de los casos. Pero bueno, ya tenemos... Sí, exactamente. Ronda número 1, entre Warriors Argentina, Malvinas Gaming, arrancamos en el mapa de Nuke, un mapa interesante, y lo que es interesante es que Straca está desde la parte de amarillo, sacando información. Y Malvinas, por el momento, en manos de Tico, con las latas que van cayendo, Tesatriz quiere encontrar la baja por la parte de roja, Tico, que aparecía por la parte de enfrente de él, Nikos, que descuenta también, situación de 5v3, pero DGN quiere encontrar, y de manera efectiva, se lleva una de las bajas, que ahora trata de estabilizar las cosas para la gente de Malvinas, pero Warriors Argentina, por el momento, liderando. En... players, ¿no? En números. Y Kismayas, que va avanzando por la parte de ducto, el que va a salir encontrándose, era Straca, pero vuelve, va a la parte de hold, y encuentra un poco de gatito, y se lo lleva, ¿no? Era DGN. Y ahora sí, va en busca de gatito de Kismayas, este Satri que abre, y el que encuentra es Nikos, Kismayas que descuenta. Wygers Argentina arranca con el pie derecho, 1-0 para los muchachos. Bien, 1-0 entonces para el equipo de Wygers. Buen comienzo con el pie derecho para arrancar bien este lado CT, obviamente el lado que posee ventaja en el mapa de Nuke, ya eso creo que es algo en lo que todos estamos de acuerdo. Mientras tanto, Malvinas esta ronda se la va a jugar por la compra, va a ir por... va, se la va a jugar, tenía que comprar por cómo está el meta de la economía hoy en día, ¿no? Pero se juega por estas cuatro deagles y una tech. Utilidades un poco para cada uno, repartidas más o menos. Forchi, que va a tener que ser el que pare a los jugadores de rampa, no los va a parar, sino que solo va a ganar tiempo, lo cual es muchísimo ya, porque lo estaban corriendo muy, con muchas ganas, y Forchi finalmente logra parar a DGN, digo que se va a llevar una baja por AFU, que es por donde se encuentra también Ismaidas. Y mientras tanto, este 4 vs. 4, que por ahora claramente no tiene ventajas para nadie, salvo si consideramos el equipamiento, que claramente la tiene Wygers la ventaja, pero la numérica se la lleva a Gatito por ahora, eliminando a Forchi, que ahora estaba cubriendo desde la rampa un poquito más adelantado de donde estaba antes, que estaba cubriendo casi desde el site. Y encima se queda con una fama Gatito, que va a poder tirar a sus compañeros encima exactamente, Ramuljas, que va a estar con este arma, que viene de 10 considerando que tienen chaleco. Mientras tanto... Qué costa ahora, Valvinas, ¿no? Porque, ¿para dónde va a encarar? Porque tienen buis, tienen chaleco, pero bueno, claro, exactamente, va a tener que ir al contacto, y que Wygers Argentina no tenga un destello de luminosidad para ninguno de sus players, porque en el caso de que brille Nikos, este Satri o Tats, podría complicarse. Bien, ya tienen todo, bien, ya Nikos cantó que está, cerró la puerta, qué bien que cerró, cerró muy bien, saltando y esquivando los tiros, y encima entre él y Tatán consiguen una doble, aún así, Kiss My Ass con esa deagle de oro, consigue una doble para él también, y mantener la superioridad numérica del equipo. Ahora sí, el único que queda es este Satri, Juli, un muchacho que antes tallaba JNF, jugador de Keymotion, ya conocido en la liga. ¿Lo vieron? Ah, y sí. Y Juli se pensó que era B, va a tener que buscar la baja de Potti, no la va a conseguir por lo pronto, recupera dos FBs, ojo con eso, que le pueden servir mucho para buscarle algún 1-1-1, él sabe que uno se le metió casa, se cubre de Potti, y Kiss My Ass que se vuelve bastante, en un timing muy bueno. Y sí, los timings que manejó Malvinas en esta ronda, fueron todos excelentes. Estuvo bien, estuvo bien lo de Malvinas, estuvo bien lo de Weigers, inteligente lo de Nikos, pero bueno, en este caso Malvinas jugó mejor, logró encontrar con las pistolas a un Forgi, que se llevó una de las bajas, ganaba tiempo, volvía a tratar de sacar información de nuevo por rampa, creo que eso fue un fallo que agravió la situación, pero bueno, se pone el resultado del global en 1-1, un empate parcial, por el momento dos rondas se vienen transitando, por un lado se esfuerza nuevamente, porque a nivel económico sufre, la escuadra de Weigers argentina. Todos, only de acá, que trataba de tirar y acertar alguno de los impactos, en la parte de metal, desastre, esperando un Malvinas, más cauteloso, tranquilo, protagonistas, por el momento las utilidades, como suele suceder, Nikos, resmoqueando la parte de metal, cae uno de los humos, y only pistol, por el momento, vamos a ver si logra contrarrestar, o por lo menos, volver a traer uno de los puntos, y es Gatito, que se hace con la vida de Forge que lo encontraba, ah, contrapierna tratando de volver, y va a plener a Gatito, que gestiona e impacta, 50 puntos de daño por sobre Nikos, pega la vuelta Malvinas, y me parece que se va a terminar todo en el side de A, por lo menos por lo que viene presentando, correteada por la parte de hold, en el side de A ya tenemos a uno, dentro de Skiff My Ass, que quiere encontrar, a su compañero, no, estoy mirando colores, déjenme que des cuenta, que es Malvinas también, y ahora es Tico, que se va a hacer con la vida de Tats, y el último que queda, es este Satri, por el momento, va a plantar la C4, que Tats es Tatan, en este caso, yo le digo Tats, porque bueno, me figura como Tats, dentro del juego, pero es Tatan, así que si en el caso, se me chispotea, es el mismísimo Tatan, es este Satri, que queda completamente solo, 1v4, Malvinas Gaming, se va a hacer con el segundo punto, mi querido Valencio, y bueno, no mucho más, un Malvinas que entró, a puro P, y encontró, esas bajas aisladas, que le otorgan, en el side de A, completamente libre, para poder plantar, y llevarse a este punto, número 2, y dejar a Waijerza Argentina, en un eco total, en esta ronda número 3, señores y señores, 2 a 1 para Malvinas Gaming, bueno, Malvinas que, siendo muy contundente, a la hora de, sobre todo, de buscar información, de buscar bajas, Gatito, en esta situación, que consigue la baja de Forgi, avanza un poco más, canta infos, limpia todo rampa, para que no haya nadie metido, distribuyen muy bien, la información, entre ellos creo que, o sea, distribuir me refiero a, a básicamente, cómo manejan la información, que dan al rival, porque en esa situación, Gatito canta, con la molotov, amagan para irse para rampa, después de los tiros de Gatito, todo muy bien, por parte de Malvinas, en esta ronda, y finalmente, ahora se viene una ronda corrida, por parte de Wider, por la zona de fondo, Straca, que va a terminar eliminando, a Jan, a Gismayas, y consiguen entonces, el 4v4, por lo pronto, y recuperan un arma, que tal vez, creo que lo mejor va a ser, guardarla para la próxima, considerando que es un AK, y ay, casi, casi Juli, casi este Satri, Tico lo termina eliminando, 4v2, al menos de esto, Nikos claramente, va a querer guardar, esa AK-47, Straca, que se esconde, esperando claramente, también, buscar, tal vez, encontrar algún bui, acabo de usar demasiados verbos, con muy poco sentido, y nada, veremos si, si Straca se puede llevar una baja, que sería, el mejor escenario, realmente, para Widers Argentina, considerando que, ¿apá? ¿apá? A ver, a ver, Straca, Stracu, Stracu, Straca, a ver, es roca, ¿no? No, no, yo localizando, pero no, ay, no, Nikos, lo está yendo a buscar, la cacería, y no lo van a encontrar, gracias a la distracción de Straca, y elimina un jugador más, o sea, un bui menos, para la gente de Malvinas, que aún así, tiene un colchón económico, bastante interesante, diría que un king size, el colchón económico que tiene, y está un poco, un poco, grande, por así decirlo, sí, sí, si no, no voy a decir nada, muy bien, buena referencia, así que nada, nos vamos a meter directamente, al punto de la ronda número 5, en manos de Malvinas Gaming, gatito, rompiendo la parte de metal, cambio de ritmo, sí, es Tatán, que tiene que brillar, a ver, Tatán, Tatán, encuentras en el primer segundo, triple kill, quiere, no es el doble, por el momento, te encuentra, está trítico, me descuenta, situación de 3v2, quiere encontrar una baja más, por el momento, es Traca que brilla, pero, cae mano de Tico, Tatán, que por el momento, sigue con vida, y Forgi, el único que tiene, la misma que ofrece Tico, en el indicador, de la parte inferior derecha, 100 de vida para Tico, 100 de vida para Forgi, y Tatán, con 5, por el momento, vamos a ver, si logra llevarse el punto, Guayas Argentina, solamente transcurrieron, 40 segundos, desde que salieron de la base, Forgi que mira, Tatán, por el momento, tratando de sacar información, y Tico, que se nos va, a pegar la vuelta, hay tiempo, 60 segundos, en el reloj, el marcador, que ahora, empieza, a gestionarle dudas, a los muchachos, de Guayas Argentina, porque, perdieron información de Tico, con lo cual, ahora Forgi, domina la parte de Hall, se mete en amarillo, no logra localizar a nadie, pero, porque, es Tatán, que mira, Tatán con la triple, Tatán, encuentra, pero, no logra llevarse, el 100% del player, va a ser Forgi, que va a tirar una de esto, y es la pokebola, que no me la contestadora, pero no importa, Forgi se hace fuerte, encuentra la vida de Tico, que, NT, para Forgi, para tirar de 3, tiene que practicar, un poquito más, pero bueno, 3 a 2 el partido, Malvinas, por el momento, con la delantera, y el cambio de ritmo, no le fue del todo efectivo, tiró de 3, y le pegó al árbitro, sí, sí, bueno, 3 a 2, entonces, ronda número 6, que se nos viene, y mientras tanto, tenemos, full buoy para ambos, sí, no un full buoy muy cómodo, para la gente de Widers, pero, sirve, sirve, tenemos M4A1S, un arma que estamos empezando a ver mucho más, de a poquito en el meta, en general, creo que el counter de afuera, europeo, y más que nada europeo, en realidad, ha traído esta nueva meta, de que al menos, casi, dos jugadores, en todos los equipos, están llevando este arma, y es algo que se está empezando a ver, y es algo que me gusta, realmente, porque es una opción económica, o sea, es una opción que arregla bastantes problemas económicos del CT, porque consideremos que sale 2.900, o sea, sale 200 más que un AK, nada más, así que realmente, no es un mal improvement, una mala mejora, para el counter en el lado CT, que es complicado económicamente, solo porque la M4 sale mucho más, y en general, las armas, salen mucho más, aparte de que, por ejemplo, una Molotov sale 200 más, que no parece nada, pero al fin, termina siendo, básicamente, un FB, por ejemplo, Nikos, que a través del humo, que veía, con ese gapsito, eliminaba a Kiss My Ass, y pone esto en un 4B4, mientras tanto, la gente de Malvinas, que de a poco, se empieza a quedar sin utilidades, solo le quedan 3 Flash Wanks, y un humo, y mientras tanto, Straca, es quien va a encargarse de defender desde Potti, mira que no le pasen por Black Wizard, DGN, que clava casa, mucho cuidado, en general, por parte de Malvinas, muy cauteloso, como decías vos, Emma, desde City está cubriendo, uy, mirá, ¿hasta dónde se metió, ¿cómo se metió Ramus hasta ahí? ¿Cómo se metió Ramus hasta ahí adentro? sin intercambiar tiros, bueno, Tico, DGN y Gatito, han ganado muchísimo, en esta ronda, y ese muchísimo, son 3 kills más, para el equipo, Forgy, que logra eliminar igualmente a Gatito, y a ver, ¡JUJU! ¡El Vincense! Pero en eso, lo de Forgy, NT lo termina eliminando Rama, pero muy bien Forgy, ¡SORPRENDIDO! Bueno, buena ronda, en general, por parte de Malvinas, lindo clip, por parte de Forgy, ahí con el shoot, pero, en general, creo que esta ronda, define lo que es, ganar ángulos, a la mira, sigo impactado, por eso no respondo, está bien, está bien, ya me asusté, boludo, digo, le di un pedazo, vamos a ver, vamos a ver ahora, este Satri, que quería encontrar, pero sí, inteligente, lo de gente de Malvinas, que entró al contacto, y no hacía mucho ruido, y ya llegaba, uno de los players, a plantar la C4, y lo rodeaban, y lo dejaba muy complicado, uno de los players, Nikos, de la parte de Potti, así que, pasen clip, ya va a estar pasándose, por ahí, señores, tranquilos, tranquilos, por el momento, si lo también, vamos a ver, Malvinas, esperando, tranquilo, cauteloso, analizando, sabiendo, que Warriors Argentina, está de pistol, por el momento, no saben que, no tienen chaleco, vamos a ver si hay, un primer candidato, en caer, y si, era Straca, que caía en manos de Kim, ahíás, cae una molotov, en la parte de azul, y Malvinas, por el momento, retrasando el juego, que recientemente, fue agresivo, inteligente lo de ellos, manejando los tiempos, manejando los hilos, Tico, yendo a picar al C4, pegando la vuelta, ahora sí, se reúnen todos en hall, shifteando, esmoqueando la parte de taxi, llamando la atención, y al contacto, me parece que se va a hacer todo, en la parte de rampa, ahí, el que encontraban, era, era Forge, sí, era excelente, DGN, que se abría, lo descontaba, faltaba la información, que es Mayas, que logra complementar una baja más, triple baja en conjunto, para el colectivo de Malvinas Gaming, y ahora sí, va a plantar Tico, en la parte de vacío, no, sí, exactamente, en la parte de vacío, planta, para puertas dobles, vean la cobertura, Tatán, que le pone una, y, ahora fue que da que es Mayas, y una, y en la cara, una patinada, se pegó que es Mayas, y también, lo que va a recolectar Tatán, va a ser un AK-47, que, como lo había hecho anteriormente, Nikos, para guardar economía, también para irrumpir, un poco con el, almacenamiento de los mismos, de Malvinas, van a tratar de guardar, y también hacer esos exit frag, encuentra una baja más, dos AK-47, vamos a ver si Malvinas, logra llevarse, a estos integrantes Wired, que quieren ir a guardar, pero, ojo, porque ir a buscarlos, también es, un poco, una pérdida de tiempo, en el caso de que, caigas, prenda los players de Wired, porque la economía, no está de todo bien, no, no me la contesta Adora, Nikos y Tatán, que caen, señoras y señores, no pudieron guardar, no fue, del todo favorable, para ellos, 5 a 2 el partido, Malvinas Gaming, con 3 de ventaja, ¿qué pasó? ¿se olvidaron que plantaron A? No, pará, plantaron B, claro, ¿cómo se murieron ahí arriba? O sea, no tenían chalecos, sí, pero 100 de vida, ¿no es como una banda? La verdad que, no, no, no visualicé en el minimapa donde estaban, pero, fue muy extraño. Demasiado raro, o sea, sobre todo porque dije, plantaron A, porque se murieron, ¿sabés por qué se murieron? ¿Por qué? Porque es una planta nuclear. No, me robé, me robé, me robé el chiste del chat, los créditos al hombre, a Leo FPA. Ay, qué bien. Bueno, tenemos entonces, me descolocaste, ronda número 8, chico que se lleva a la baja de Tatán, Forgy, que tradea por 15 mañanas, Gatito igualmente pone la ventaja entonces para el equipo de Malvinas, 4 versus 3, 4 versus 2, ahora porque rama Ramuljas, con el auper de Malvinas, que se va a bajar, muy importante para liberar espacio, a su vez, tenemos una baja más por parte de Gatito, el hombre que consigue eliminar. ¡Uy, Nicos! Con la doble sobre Ramuljas y Tico, y Gatito que elimina con la Detto, triple kill para Gatito, termina esta ronda, 6 a 2, Malvinas, por ahora, muy tranquilo de TT. Sí, sí, la verdad que muy tranquilo Malvinas y Wiger se está sufriendo en las rondas buis, en este caso, una ronda express, están durando muy poquito las rondas buis de Wiger, y las que están durando, en este caso, se la pudo llevar los muchachos de Wiger, con alguna que otra complicación, ¿no? Porque, en la que Forgi descuenta a Tico, también hay un percance con Tatán, ¿no? Que le cae una Detto en la pata. Está sufriendo, de alguna manera, Wiger, a la hora de resolver las rondas, vamos a ver si logran estabilizarse, ya son 9 rondas, que se están jugando, con esta, obviamente, la que está transitando en este momento, que es 1 minuto 35, vamos a ver si logran sacarle, un poco la ficha, el patrón de juego, que está proponiendo Malvinas, entiendo ahora, el Wiger, teniendo una media compra, en este caso, para Forgi, para Nikos, y para este Satri, y Tatán, y Estraca, sin chaleco, le vio la boina, sí, pero, lograba sacarle solamente 28 puntos de vida, la gente haciendo el aguante, para Wiger Argentina, para Malvinas Gaming, y Forgi, toma el protagonismo, se lleva la cámara, y también, le deja un tiro en el pecho a DGN, 44, le saca, vamos a ver si, DGN puede reivindicarse, y se agarra el 100% de vida, Forgi, que por el momento, en la parte de rampa, quiere, encontrar una baja más, se pone en pausa, maneja, como lo venía mencionando, los hilos, Malvinas, tranquilo, sin desesperarse, sin estar, estresatis, pero no importa, chiste malo, arranca Malvinas, y también, quería llevarse a la vida, de Forgi, pero Stracar respondía, que es Mayas, que llega por las espaldas, y encontraba dos bajas, que eran fundamentales para ellos, 4, 23, igual en partido, ronda número 9, estresati, que va a encontrar a Gatito, Gatito lo va a encontrar, si estresati, encuentra la primera, encuentra la segunda, y coge y vuelve, de igual manera, pero va a caer, en manos de Gatito, por las espaldas, se lo lleva, Tatan, situación de 7 a 2, en el global, en el marcador, vamos a la ronda número 10, a la de los dos dígitos, mi querido Valencho, Valencia Argentina, por el momento, sigue sufriendo, bien, 7 a 2, entonces Malvinas, bastante dominante, por ahora en este mapa, en general, mucha, mucha mira, sobre todo, creo que están demostrando los chicos, y mucha tranquilidad, creo que lo que los está destacando, es esto, mantener la calma, y no apresurar situaciones, que no hace falta apresurar, por ejemplo, Rampa recién, creo que fue un claro ejemplo de esto, de cómo, Malvinas sabe medir sus tiempos, sabe cuándo tiene que hacer las cosas, y cuándo no, y sabe que a veces, es mejor meter una pausa, que tratar de conseguir una baja, que entre comillas, es segura, si se quiere, y, y creo que eso le termina dando la victoria, la tranquilidad, la paciencia, termina siendo recompensada, con una ronda, justamente, en la mayoría de los casos, finalmente, Weigers, que no se está encontrando, está consiguiendo bajas, sí, creo que, que Nikos es el que está, el que está más prendido, hoy sí, mira, 8-6 a Nikos, casi matando un pibio por ronda, pero, no les está, no les está rindiendo, en general, creo que, Malvinas, los está justamente desesperando, con este juego tan paciente, y ahora tenemos a Juli, que va a intentar volverse, no, que volverse, model sólido, y eliminación, Ramuljas, que igualmente se lleva la vida de Straca, y Forgi, que tradea por Tico, 4-3 ahora, una de las pocas rondas, en las que Weigers Argentina, ha comenzado, los trades, con una ventaja, generalmente terminaban de esos trades, terminaban 2x1 para el equipo de Malvinas, encima Forgi, que se lleva la vida de Gatito, Nikos, eliminando a DGN, por la zona de casa, y de repente, Weigers, ha sido, claramente superior, sí, sí, de igual manera, Malvinas, trató de encontrar, los picks, aislados, con individualidades, tratando de llevarse bajas, pero bueno, en este caso, Weigers Argentina se hizo fuerte, en el pick individual, vamos a ver Ramuljas, si puede llevarse el clutch, 1 vs 4 para Rama, no se puede hacer, NT para Ramuljas, Tatán, que lo elimina desde casa, la ronda, es para Weigers, ah no, mentira, no, mentira, sí, o no, no, parece que no, AP para Straca, y, dos sacas guardadas, me gusta, me gusta, sí, vamos a ver, si tiene impacto Straca, en la parte de afuera, o si irá a piquear por casa, a ver, qué es lo que da Straca, es interesante que proponga Weigers Argentina, en este caso, más que nada, porque sabiendo que Forge está jugando desde la parte de rampa, me gustaría ver, ahora dónde va Straca, se me perdió, se me perdió el minimapa, pero bueno, vamos a ver ahora, ronda número 11, Weigers, que vuelve a la victoria, y sí, estará acá, por el momento, cuando desde Potti, exactamente, Forge que se quiere encontrar, la vida de DGN, un poquito de daño, generaba, igual manera, ya Gatito quedaba con 50 de vida, como veníamos mencionando al inicio, siempre, protagonistas, líderes, llamativas, las utilidades, que hacen, y incrementan el daño, en este caso, por sobre Malvinas Gaming, un Malvinas, que está tratando de, de escribir, una nueva historia, un nuevo cuento, igual esa argentina, trata de mojarle, el diario que está escribiendo, para que no se entienda, lo que quieren hacer, pero, lo que no se entiende, es porque no hay una acción momentánea, es porque Malvinas, como lo venía mencionando Valencho, maneja los tiempos, analiza, pero lo que vamos a analizar, es que Gatito ya está, en la parte de secreta, y va a querer encontrar, el que está en taxi, y es que es Mayas, que está preparando las latas, contigo, para hacer, el pasaje de humo, y van a pasar, los muchachos de Malvinas, esto me parece, que se va a desencadenar, en el side de B, y si la correteada se presente, Ramulja que deja, una Molo, por las espaldas, para que nada, de quinto hombre, no, de sexto Forgi, encuentra una de las bajas, de la parte de oscuro, Straca que encuentra, le da cobertura, de igual manera, ya le localiza la boina, pero, no logra impactar, doble kill para el Straca, excelente, lo de Straca, cuatro contra dos, y DGN que lleva por las espaldas, tratando de cortar, encuentra primero, quiere con el segundo, Straca, no se percata, pero, le salva la vida, y DGN ahora, veinte segundos en el reloj, que se van, cayendo, da poquito, los números, hasta que llega al cero, un poquito, complicado Tico, hace el fake plant, de manera de buscar, no, por el momento no, va a poder plantar, si va a poder plantar, y va a tener economía, la gente de Malvinas, se va a abrir Nico, y con un impacto en la cabeza, lo va a sentenciar, y le va a decir a Weigert, que firme el contrato, porque llegan al punto número cuatro, y nos vamos a ir a la ronda número 12, mi querido Valencho, con el siete a cuatro, en el marcador, en el League Global, se acerca a Well y es Argentina, tímido, pero se acerca de igual manera, bien, bueno, me sorprendió gratamente, esta ronda de Weigert, había duda en el chat, de la P de Straca, y demostró, Nahuel, demostró Nahuel Vázquez, aún así, quiero seguir destacando, porque Nico se está, prendido fuego, que es que ya, está pegando, que da calambre, y muchas veces, está consiguiendo bajas, muy de impacto, esta ronda tal vez, no se lució tanto, porque Straca fue el que consigue, las bajas, que podríamos decir, se ganan la ronda, entre comillas, más la baja de Tatán, para cubrir, las bajas que estaba haciendo DGN, porque si no, DGN hacía un destrozo, realmente, muy buena ronda de Weigert, me gustó, ¿sabes por qué sorprende Straca? No, no, ¿qué vas a decir? Porque está Straca y Stralla, no nada, no, no se fue, basta, por favor te pido, Tatán, con la doble DGN, que eliminaba previamente a Nico, Gatito, que se llevaba una vida, pero era tradeado, por este Hattrick, por Juli, y es Mayas, que también eliminaba, justamente tradeando, Straca que también hacía lo propio, y de repente Ramuljas, consigue una baja, que era impensada, 8 de vida para él, Straca en 30, con Aup, va la Flashbang, rama, que recibe todo, de ese FB, queda totalmente blanco, y muy lentamente, se va a ir para el Beta, acá hay un problema, y es que hay que abrir una puerta, y sigue a correr, Straca ya tiene la info de esto, a tirarse por el ducto, y a correr se ha dicho, porque, lo único que queda acá, es la mira, ninguno de los dos tiene utilidades, sale mirando para el lugar equivocado, de Straca, al menos por, ya se va a dar cuenta, mientras tanto, Ramuljas que está desde rampa, muy bien resguardado, Straca va a tener que limpiar, zona de breaking, ya sabe que no está por ahí, entonces, ¿dónde puede estar? ¡Ay! En este, casi llega de fusiar, y encima tenía la mira bien puesta, pero rama, no perdona, y le rompe los dientes, tremendo, lo de Straca, y tremendo lo de Ramuljas, que, tras una, situación complicadísima, con una Tech Night, en el medio de unos humos, termina sacando una baja, sobre Forge, quedando en 8 de vida, y luchando un 1v1, contra una de las leyendas, del contra argentino, sí, creo que igual, estuvo bien lo que hizo Malvinas, muy bien obviamente, porque se llevó la, la ronda, pero no entendí, la lectura de juego de Straca, en este caso, el porqué perder tiempo, en abrir una puerta, información de más, que obviamente, ya la tenía brindada, a la merced de él, pero bueno, vamos a irnos al punto número 13, donde Forge encuentra, una baja sobre DGN, y esto deja, el partido, en un 5 contra 4, y ya tenemos a Kismayas, por la parte de secreta, avanzando, Tatán, que habilita a su compañero, se abre, en este caso, este Satri, pero no encontró a nadie, Forge, desde rampa, y quiere encontrar una baja más, pero se va a pausar el juego, mirá donde está Kismayas ya, sí, sí, no, Kismayas está, tomó muchísima información, avanzó y nadie, lo detectó en este caso, se abre la puerta igual, y se cantó, vamos a ver a Gatito, y encuentra Forge, no, bueno, se bajó Forge, encontró a Kismayas, se está acá de igual manera, y ahora solamente queda Tico y Ramurgas, Ramurgas que van a ir a dominar, la parte de Potti, y es Nikos, que ya lo escucha, vamos a ver si lo va a encontrar primero, sí, encuentra primero, y con el segundo, por el momento no, porque Tico, se arrepiente de la situación, y va a ir a buscarlo, y encuentra la baja, excelente, doble kill de Tico, sí, doble kill de Tico, situación de 1v3, se va a tirar, este Satri que lo va a encontrar, Wires Argentina, ahora, logra un puntito más, bien, Wires, que poco a poco, empieza, a mostrar destellos, tal vez, si hubiera, si hubiera estado así, en la primera parte de este partido, seguramente tendríamos algo mucho más igualado, creo que, se encontraron tarde, creo que Nikos está apoyando muchísimo, está apañando muchísimo al equipo Nikos, Straca con el AP, a pesar de que insisto, hay muchas dudas en el chat del AP, Straca, está haciendo lo que tiene que hacer, como un auper, y en el caso de Nuke, necesitan un auper, y si Straca es el auper que hay, que encima es un jugadorazo, creo que, que claramente hay que dárselo, qué sé yo, y confiar, realmente, son apuestas, y obviamente, están, dándole, la oportunidad, para que pruebe, y por ahora, estás desempeñando un rol muy bueno, y Nuke es un mapa que, como dije, demanda un auper a veces, y esto, Straca lo sabe, y decide que él es el que tiene que llevar al auper, y bueno, llevará el auper, y confiar en el auper. Mientras tanto, tenemos, ronda entonces, por parte de Malvinas, que parece que va a ser un exequip para A, sí, tiene toda la pinta, porque empiezan a caer las latas, empiezan a entrar por la zona de metal, y para dónde van a comer, para el ducto, sí, directamente para el ducto, van a comer los muchachos, se van a tirar para el beta, tenemos ya Ramuljas molotoveando, la caída del ducto, Smoke para Secret, Tatán que se lleva una, hace cuatro, que está siendo plantada, y Ramuljas que tiene un choque importantísimo, en esta zona de Secret, que no va a intentar ganar, al menos no por ahora, FB para ganar tiempo, sigue ganando tiempo, por Nama, los compañeros ya llegaron a la zona, de Breaking, pero, él ha perdido el choque, Tatán se lo lleva, este es Atri, que consigue eliminar a Gatito, Kismayaz, que se lleva una doble, Kismayaz, que termina cayendo a manos de Tatán, baja por parte de GN, y termina, pará, no, pensé que, pensé que la C4 estaba mucho más adelantada, pero no, buena ronda por parte de Wigers, este es Atri, Juli, que termina con una doble, triple para Tatán, el amo y señor, del sitio de B, y termina la ronda, con una victoria para Wigers, y última ronda, que puede ser 8-7 o 9-6, Wigers Argentina, que levantó un resultado, que estaba complicado, en un principio, te digo, de igual manera, a Wigers le cuesta mucho, la fuerza de Malvinas, muchísimo, muchísimo, y les cuesta pararlos, no sabe controlarlos, en este caso, pero bueno, el punto, para ellos a favor, es si llevan el punto, y vamos a la última ronda, de esta primera mitad, Malvinas con 8 puntos, Wigers Argentina con 6, en este caso, vamos a ver si logran, llevarse, el último punto, los muchachos de Wigers, o Malvinas, será un 9-6, o será un 8-7, en este caso, nuevamente, shiftean, holdean, y esperan, alguna baja, algún player de Wigers Argentina, que falle, y encuentre, el espacio, y el momento correcto, para ingresar, por el momento, ya tenemos a DGN, comandando, pero claro, se arrepiente, y se tira para atrás, llama la atención, y luego, se vuelve, a regrupar, con sus compañeros, esperando, alguna entrada, de Malvinas, Tico, que ya está, de la parte de Taxi, y encuentra la vida, de quien, si, de Tatán, pero, estresati que descuenta, Nico que tradea, Kismayas que descuenta, por el momento, la cámara que no nos lleva, pero es indiferente, porque, situación de 3B3, 50 segundos en el reloj, Kismayas que tira en el humo, Kismayas que encuentra, el deducto que era Forgi, que subía, y no lograba, encontrar, hacerse con la vida, de Kismayas, Estraca, y este es Atri, y, solamente queda Estraca, ahora con AP, 1B3, ya está cantado Estraca, y Gatito, lo va a encontrar en el aire, y al vuelo, lo descuenta, Gatito, se hace fuerte frente Estraca, Malvinas se hace fuerte frente a Widers, 9 a 6, en el global, en el parcial, por el momento, y no vamos a ir a segunda mitad, mi querido Balencho. Exactamente, y antes de irnos, un saludito ahí, para Tute, para Tute Gen, hablando de, de leyendas del counter, que lo nombrábamos, Estraca, ahí tenés otro, otro más, que justamente hace poco, subió, subió una foto, con la casaca de la TWC, que, ah, mamadera, qué emoción, qué lindo. Mientras tanto, vamos a tener entonces, el cambio de lado, como dijo Emma, con un 9 a 6, y, mientras tanto, continuamos. Vamos a ver, vamos a ver, ahora cómo, cómo actúa Widers, del lado Tute, y de igual manera, cómo también, responde esa agresividad, la escuadra de Malvinas, ¿no? Recordemos, que ya tener un parámetro general, de saber cómo juegan tus rivales, de un lado, vamos a ver si, Widers Argentina, ahora puede, encontrar, esos puntos, por las falencias, que ellos tenían, del lado Cete. Vamos a ver, cómo se, cómo se va, desenvolviendo el juego. Bien, mientras tanto, ronda número 16, Pistol 2, que ya vale, tenemos, una compra poco usual, para, para Ian, para Kiss My Ass, una CZ, me llama la atención, particularmente, esa CZ. Mientras tanto, todo el equipo de Widers, que se quiso colar por Secret, y tan solo hicieron falta, un Ramuljas, y un DGN, para parar a tres jugadores, al menos, este Sato igualmente, se llevaba una, pero Tico, gradea instantáneamente, Nikos, que se lleva, la vida de Rama, de Ramuljas, uno versus tres, ahora mismo, y a ver, si Nikos, puede ganar esta ronda, complicado, lo veo, pero no imposible, tiene WSP, si, si Aimea como, si Aimea como venía, yo creo que la puede ganar, pero bueno, todo, todo dependerá, de él, todo está en sus manos, mientras tanto, los jugadores de Malvinas, que se están posicionando, uno desde Laboratorios, Kismayas, que está desde Ducto, mientras tanto, Gatito, si no me equivoco, lo tenemos por Lobby, la C4, tirada claramente, en la cara de Kismayas, Nikos, que se va a querer meter, para esta zona de Secret, no lo llega a ver, Kismayas, pero tira, Nikos, y ya se canta, no recupera, perdón, si, si, recupera la C4, no dije nada, se abre, intenta, no conecta, y Kismayas, lo borra, de esta ronda, ronda entonces, para Malvinas, 10 a 6, a solo 6 rondas, de llevarse el mapa, y conseguir su primer punto, en esta liga Pro Direct TV, si, fuerte Malvinas, por el momento, en la ronda Pistol, vuelve a encontrar un punto, bueno, brilla, brilla Tico, brilla DGN, brilla Ramuljas, y ahora vamos a ver, si brilla de vuelta Malvinas, o en este caso, Wires, logra, volver, al punto número 7, no, el forzado, que anteriormente, Malvinas lo había ganado, recordemos, que el Pistol, de la primera mitad, se lo llevó a Wires, vamos a ver ahora, en qué termina, en este caso, es Tresatri, tratando de encontrar, es Tico, y me parece que se va a hacer fuerte, encuentra, no, era Tico, que se hacía fuerte, encontraba una baja, el Pixel que le favorecía, doble kill, triple kill de Tico, y quiere el 4K, frente a Nikos, a ver si, se filtra Nikos, en el humo, y lo va a encontrar, 4K de Tico, en este caso, un Tico, se había hecho un pipí, y ahora que es Mayas, que finaliza, la ronda, descontando de estar acá, ronda rápida, ronda express, porque Tico brilló, y Malvinas también, 11 a 6 el global, bueno, tenemos entonces, ronda número 18, que se va a estar disputando, en 10 segundos, claramente eco, para la gente de Wires Argentina, Wui para Malvinas, al menos, este Wui, si, es Wui, al final, pero, claramente con armas del anti-eco, esa fama, esa MP9, esa scout para rama, tenemos entonces, un default, clásico, por parte de Malvinas, no me equivoco, quiero verlo bien, por las dudas, para no equivocarme, si, más, más, más que nada típico, salvo por, por esta, no sé si variación, decirle, pero Gatito cubriendo desde Poti, junto con Ramburgas cubriendo desde Afu, rama que se lleva a una, rama que pega, que, quite a uno de los jugadores, y encima complementa a Gatito, de Gn y Tico, que se hacen fuertes y eliminan a dos jugadores, el último que queda es Nikos, que poco va a poder hacer contra un MP9, corriéndolo de frente, tirando tiros, 2-6, otras rondas y Malvinas, ganaría su primer partido, pero, todavía hay que ganarlas, esas rondas. Sí, sí, tienen esas cuatro rondas a la merced, y, bueno, vamos a ver ahora, en el full beat de la gente de Wigers, si, logran encontrar, la primera ronda, de esta segunda mitad, y va a arrancar, ya la gente de Wigers Argentina, Malvinas con 12, Wigers Argentina con 6, y se va, desprendiendo el juego, en una situación de, 2-2, el secuestro que en el momento queda, en base, y va corriendo aquí en Maíaz, encuentra primero, también le costaba un poquito de vida, su compañero, Ramurgas que sufría, un aportón que es excelente, encuentra a Tico, Tico que descuenta, estraga que sufre, estraga que se abre, encuentra primero, quiere con el segundo, ya lo había visualizado, con lo cual se lo canta, Tatatán, va a quedar la molo, y es Tatán, que deja jugar, y no se quiere abrir, ahora sí, se abre de a poquito, estresati que abre, y quiere llevarse a Tico, y Tico, claro, no se lo va a esperar, encuentra estresati a uno, y vamos a ver si puede llevárselo, Kim Maíaz, sí, se lo lleva Kim Maíaz, situación de dos contra dos, con un gatito, claro, filtrado en el humo, lo único que pasó acá, en este caso, es Estraca, y por la parte de afuera, tranquilo, caminando sin hacer ruido, está tan, por lo cual ahora Estraca, necesitaría una baja, pero está llamando la atención, por en cuanto, y en el ducto, inteligente gatito, esperando, de a poquito, está tan que se quiere meter, en el CDA, Estraca que le va a dar cobertura, le canta que el potista clear, en este caso, la molo cae mal, un recurso, que cuesta y sufre, gatito que sube, habilitación para ducto falso, gatito que se abre, va a caer la leto, descontará, Estraca, no, por el momento no, gatito llegó al primero, muy tocado está Estraca, y ahora es todo cuestión de tiempo, sí, lo escuchó, y va a defuciar de una, va a defuciar de una, Estraca que se queda, en la parte de metal, no se le iba a imaginar, pero claro, el sonido lo ayudó a gatito, en este caso, Malvinas 13, guay, de Sargentina 6, estuvo cerca, pero Malvinas hizo fuerte, en este caso, y se aleja por un punto más, no le salió a Estraca, el juego mental, de que lo iba a piquear por atrás, NT para, para Estraca, para Nahuel, gatito sin embargo, le aplicó el famoso, pros don't fake, así que, que nada, el tema es que, o sea, llegaba corriendo, o sea, se escondió, porque pensó que gatito, iba a mirar para atrás, de que, de que lo iba a piquear, porque llegaba tranquilo a matarlo, pero bueno, no le salió, y a Tico tampoco le salió la molotovia, y no solo que no le salió, sino que se pierde, la mitad de la vida, con su propio molotov, un Wanshee, en toda regla, no se termina muriendo, así que, podríamos decir, que no es un Wanshee, en toda regla, pero casi que sí, y bueno, Ian, Ismayas, eliminando a Forge, a través del humo, excelente, por parte de él, mientras tanto, Nikos, clavando la zona de casa, se va a quedar con esta zona, para clavar mira, Nikos, que come todo por radio, adelantándose, va al FB del compañero, cae, y gatito, que se tiene que cuidar, tiene que volverse, se mete para rampa, y, claramente, está Ismayas, para soportearlo, su hermano, los dos, cubriendo el mismo site, eliminando, ahora sí, Estraca, a Ramuljas, y Tatana, gatito, Ismayas, que igualmente, tradea a su compañero, 3 vs 2, y este 3 vs 2, que por ahora, se mantiene, porque, Wiers Argentina, no decide, seguir empujando, sobre ese sitio de B, y Estraca, que va a querer pasar, muy confiado, y se va a encontrar, con un Tico, que estaba esperando, ronda, que por ahora, no tiene ganador, porque encima, Nikos, tradea, y es un 1 vs 2, 41 de vida, para Ismayas, que va a conseguir, la baja, finalmente, sobre Nikos, ronda entonces, para Malvinas, 14-6, y muy cerca, de cerrar este partido, Malvinas, si, si, está muy cerca, Malvinas, todo indica, que el viento, está soplando, para el lado de ellos, los está, está acompañando, la correntada, así que, a dos puntitos, a dos escalones, solamente Malvinas, 14-6, 6-14, Wiers Argentina, con muchísima desventaja, pero, con la ilusión, de seguir avanzando, y seguir escalando, da poquito, vamos a ir a buscar, ahora, el punto número 21, con, el dominio, de Wiers, por la parte de afuera, el que está solo, de Estresati, va a la detra de Ramulja, que va a ser muy buena, y encuentra, así la mitad, de la vida de Estresati, y la mano toma, para impedir que avancen, siguen corriendo, claro, quería dribiliarla, pero Gatito, en el humo, logra llevarse una de las vidas, y tiene un gap ahí, que le podría dar el espacio, para ver si pueden pasar, pero, de igual manera, Wiers que se filtra, Wiers que pasa, y Tico, que vuelve a ser presente, lo descuenta Straca, Tico, con muy buen partido, Kismayas, no se queda atrás también, liderando la tabla, y encuentra a Ramuljas, Forge que tradea, Ramuljas que cae, en este caso, situación de 4v2, y se transforma en un 4v1, porque Forge queda solo, y si eran 4, ahora son 3, que es Maira que descontaba, Forge que tradeaba, Forge que suma, no, Forge que lo deja en 11, a DGN, 3 contra 1, el partido por el momento, y quiere encontrar, una baja Tico, y a ver si logra, escolarar un poquitito más, pero Kismayas está bien posicionado, desde la parte de ese creta, y lo va a encontrar, lo va a encontrar a Forge, si, le encuentra el brazo, de igual manera, la información es crucial para él, por eso es íntima para atrás, y va a hacer que Forge lo corra, y ya se le tiene un compañero, para supportearlo, a la pasada, lo ve, y lo encuentra, Kismayas, 15 a 6 el global, señores y señores, el partido, que ahora, lo tiene a Malvinas, con 8 oportunidades, para llevárselo, en el caso de que sea 9, nos iremos un lugar a tiempo, bien, mientras tanto, tenemos, este, 15 a 6, como vos dijiste, 9 rondas de diferencia, y mientras tanto, un, Weiders, que no se está encontrando, nuevamente, en este mapa, así como lo hizo, en el lado CT, acá, de este lado, no está pudiendo, y Malvinas, está siendo superior, Ramuljas, que consigue la primera baja, anticipando un poco, ya la ventaja para el equipo, Tico, que se lleva una doble, DGN, que va a conseguir una baja, no, va a terminar cayendo, a manos de Straca, y por lo pronto, tenemos, un momento, complicado, para la escuadra de Weiders, dos jugadores, nada más, con vida, y Ramuljas, por el lado, de Malvinas, empiezan los choques, no cae ninguno, todavía, Nikos, que va a lograr, eliminar igualmente, la rama, pero va a terminar cayendo, a manos, de Kiss My Ass,